Y bueno, ustedes tienen una gran responsabilidad en la garantía de los procesos. Y bueno, ustedes tienen una gran responsabilidad en la garantía de los procesos. Y bueno, ustedes tienen una gran responsabilidad en la garantía de los procesos. Y bueno, ustedes tienen una gran responsabilidad en la garantía de los procesos. les pido un fuerte y cariñoso aplauso por favor para estas merecidas con decoraciones